El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, acompañado de los magistrados de ese poder, entregaron y presentaron en la Sala de Juntas del Congreso del Estado el proyecto de presupuesto del orden de los 242 millones de pesos. El actual es de 208 millones, faltó para cerrar el año 34 millones, por ello contemplan una ampliación con una autorización total de 276 millones de pesos. La idea de venir a este encuentro es que tengan conocimiento de viva voz de los integrantes del Pleno, por lo menos me acompañan una magistrada y tres magistrados más en esta reunión, que tenemos el conocimiento de cuáles son las necesidades que nosotros enfrentamos como Poder Judicial, cuáles son las carencias que tenemos y sobre todo que nos imposibilitan en gran parte, si no en la totalidad, porque al final de cuentas en el Poder Judicial existe el compromiso de otorgar un servicio básico, un servicio público básico a la ciudadanía como es el de Administración de Justicia. recordemos que nuestra misión principal es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, que es un derecho humano de la sociedad y que nosotros tenemos de una forma u otra que hacerlo en ese sentido. El presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Rodríguez García, afirmó que será analizado de forma responsable. El diputado de Morena, Vladimir Parra, pidió austeridad al Poder Judicial bajar el sueldo de los altos niveles. Nos solicitó a la Comisión de Hacienda tener un acercamiento, una visita de cortesía, para explicar los pormenores y los temas también muy generales, el tema presupuestal del Poder Judicial, para lo cual, por conducto también del coordinador de gobierno interno, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, hicimos extensiva a todas y a todos los compañeros diputados, para que formen parte también de este acercamiento y acompañamiento. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, manifestó que no pueden obligar a este poder a bajar los sueldos, sería de forma voluntaria. Y año con año no se autoriza ese incremento, sino única y exclusivamente para los trabajadores de base o que están sindicalizados. Entonces estamos hablando que tenemos un rezago de alrededor de siete, ocho años, donde en el Poder Judicial no ha habido incremento para los trabajadores de confianza, para los trabajadores del área jurisdiccional, y sí un incremento año con año para los trabajadores de base sindicalizados. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.